Hola mis estimados suscriptores, bienvenidos a este canal, bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a Encuentra. Estamos aquí en las instalaciones del Deportivo de la Hormiga, presentaremos el juego entre Enigma y Correcaminos, amigos. Estará muy interesante ese juego, estoy ingresando después de la lesión de la rodilla, pues a ver, veremos que tal reacciona. Pero, pues, les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y si ustedes piensan quién va a ganar, déjenos aquí en nuestros comentarios. Hola amigos, pues sin más que decirles, les dejo con el juego y nos vemos al culmino. Producción, échame el intro. Producción, échame el intro. Encuentra Encuentra Oliver Encuentra Melamente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Epa! ¡Dale su puta madre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Echale! ¡Echale! ¡Ya, ya! ¡Para mí, Mauri, Olympia, Olympia! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Les regalamos un gran día. Hasta la próxima.